La fiesta de la luna llena sigue consolidándose en nuestro municipio. El sábado Sabinillas volvía a acoger a miles de personas para celebrar este evento de singularidad turística. Una cita que ha contado con numerosas sorpresas y que se prolongó hasta las 5 de la mañana. Miles de personas vestidas de blanco acudieron el pasado sábado a la celebración de la fiesta de la luna llena en Sabinillas. Organizado por la Delegación de Turismo, dirigida por Diego Urieta, este evento declarado fiesta de singularidad turística provincial en 2012 sigue superando las expectativas. Con una cuidada iluminación que recorría todo el paseo marítimo y tras el saluda de los miembros del equipo de gobierno encabezados por el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, los presentes pudieron disfrutar del show de fuego de Aerial Illusions. Al son de diferentes temas musicales, los artistas ofrecieron todo un espectáculo que hizo las delicias de todos los allí reunidos. En esta edición y conscientes de la contaminación medioambiental que provoca la tradicional suelta de globos, desde el área de turismo se preparó una sorpresa que fue del agrado de todos. A las 12 de la noche las luces del paseo marítimo se apagaron mientras que, en el escenario situado en la playa, la Maya violinista comenzaba su espectáculo de violín creando un ambiente hipnótico con un sonido espectacular, mientras que el artista Berry ofrecía una performance. A continuación, el grupo malagueño Sótano Sur fue el encargado de poner el ritmo a la noche con un tributo a la Edad de Oro del Poe Español con las mejores versiones de los años 80. Los DJs Frank y F. Grove pincharon la mejor música del momento, haciendo bailar a los allí presentes hasta las 5 de la madrugada. Con motivo de la celebración de esta importante fiesta, el viernes se inauguraba el Mercado de la Luna en la Plaza de los Maestros con una espectacular batucada. Hasta el domingo este mercadillo de temática esotérica complementaba el resto de actividades propias de este evento. El delegado de Turismo, Diego Urieta, se mostraba contento con el resultado obtenido en esta celebración. Asimismo, resaltaba el trabajo llevado a cabo para poder ofrecer una alternativa a la suelta de globos. Este año era un reto importante, se veía que tenemos que meter novedades importantes y creo que le hemos dado un punto más de personalidad a esta fiesta, que ya de por sí es una fiesta muy especial, una fiesta distinta a todo lo que se viene haciendo en la Costa del Sol. Y la verdad es que estoy muy contento, muy contento por cómo está saliendo todo, por la organización, por la cantidad de personas que han venido y también, por supuesto, por las novedades y creo que está gustando mucho. Tenemos que vernos ante el reto de intentar paliar eso. Está claro que este equipo de gobierno, este ayuntamiento, un ayuntamiento que es consciente del daño medioambiental que causan estos globos y evidentemente desde el sentido de responsabilidad, desde la sensibilidad y también desde el acatamiento de lo que es la normativa, pues este año decidimos claramente que iba a estar perdido tanto la distribución como la suelta y venta de globos. Entonces, bueno, hemos dado muchas vueltas y al final creo que el espectáculo de performance que hemos tenido en el escenario principal ha sido muy bonito. Te lo decía anteriormente, le da un toque de calidad, de personalidad y creo que es un punto positivo para que las personas que hayan venido por primera vez pues se hayan visto sorprendidas y los que esperaban algo distinto, pues esperaban haber estado a la altura de lo que esperaban. El concejal Marcos Ruiz comentaba lo especial que resulta esta fiesta en la que tantas personas disfrutan de las iniciativas realizadas. También animaba a vecinos y visitantes a seguir el programa de verano diseñado con el objetivo de dar a conocer todos los eventos que ponen en marcha las diferentes delegaciones del ayuntamiento. Es especial porque es una fiesta muy especial, es una fiesta cargada de mucha energía, de muchas cosas positivas y desde luego pues es lo que nos transmite la gente, lo que nos transmite el ambiente y más esta música que tenemos de fondo, pues que nos está acompañando tan especial este grupo que se llama Sótano Sur, que también toca y que tanto nos gusta pues a todos los vecinos y a toda la gente que nos acompaña en nuestra fiesta. Hay que disfrutar del verano que es muy corto, aunque cada vez intentamos desde el ayuntamiento que se extienda a más meses, pero son muchas las actividades que se ponen en marcha en un muy corto periodo de tiempo, que para eso está el programa, que yo animo a la gente a que lo busque, lo localice, tanto en el ayuntamiento como en las diferentes dependencias y en el punto de información que está aquí en la Plaza del Cali, porque el programa del verano es la mejor guía para que la gente no se pierda nada que les pueda interesar. Ahí viene combinado todo lo que organizan las diferentes delegaciones y cada uno puede tenerlo en su casa, en su bolso y viendo lo que le va interesando en cada momento, como decía, para no perderse ni un concierto de la banda de música, ni una fiesta de este tipo, ni los temas religiosos, que también vienen las procesiones y todos los tipos de actividades, que hay diferentes actividades para diferentes públicos y en este programa del verano, pues la mejor guía para que los ciudadanos, los turistas, se pierdan nada. Cabe destacar que otra de las novedades de esta edición ha sido la puesta en marcha del primer concurso de selfies luna llena 2018. Hasta el 31 de julio, aquellas personas que se hicieran un autorretrato en el fotocall situado en la Plaza del Cali o con cualquier fondo de la fiesta, pueden subir su fotografía a la página de Facebook Turismo Manilva. Los dos selfies que generen más me gusta, hasta el 2 de agosto recibirán un fin de semana en los apartamentos turísticos Manilva Green y un fin de semana en Manilva-San. Una vez se realicen las comprobaciones pertinentes en base a las condiciones legales, se procederá a dar a conocer el nombre de los afortunados. Un año más, Radio Televisión Manilva se encargó de retransmitir en directo, a través de Canal 43 y las redes sociales, todo lo ocurrido durante esta espectacular celebración.